Bienvenidos a un nuevo episodio de On Fire Club, On Fire, On Fire. Con esta bailadita les recuerdo que tienen que suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario en este video si les gusta, si no les gusta el tema que vamos a tocar. Porque hoy el tema es importante para ustedes como fanáticos, para nosotros como periodistas, y sé para todos los que aman o los que han vivido el fútbol venezolano y el amor por la vino tinto, este tema es un punto que toca el corazón. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque el primero de julio del año 2011 comenzó esa Copa América que sin duda alguna marcó un antes y un después en la evolución de nuestra vino tinto y sin duda alguna en el fútbol venezolano. Hoy vamos a recordar con añoranza todo lo que vivimos. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí en esta pantalla, Max, Cata y mi personal, lo vivimos de maneras completamente diferentes. Cata estaba en Argentina viviendo un gran sueño, yo creo que comenzando una de esas grandes experiencias de coberturas internacionales. Max lo estaba narrando desde el estudio en Meridiano Televisión, y yo estaba terminando la universidad y lo viví ciertamente del lado de la fanaticada que no voy a conectar más con ustedes. Tan bonita, era una cachorrita todavía. Era una cachetita. Mira, yo, este programa tuvimos que editar el comienzo porque Max estaba desenfocado, se estaba riendo, no estaba como con sentadito del tema. Él tuvo que decir, ya va, ya va, ya va, denme un segundo, respira, respira profundo. Si yo no estoy contento, si yo no estoy contento antes de grabar esto, bajamos la Santa María porque, imagínate, contentos tenemos que estar. Si no, no sé. Pero es como te hago reír. Siempre, siempre, por eso es que yo disfruto mucho de esto. Y cuando precisamente recordamos momentos como este, y no se trata de vivir del pasado. Creo que, obviamente, el presente siempre viene marcado por este tipo de actuaciones, sobre todo por, más allá de lo que se logró o no, fue establecer un modelo de preparación, de trabajo, de visión, para potenciar el capital humano que tenía a disposición de la mejor manera. Y por eso, para mí, esta Copa América tiene tanta importancia. No solo por haberse metido entre los cuatro mejores de América, sino por las formas en cómo se preparó y se ejecutó. Y yo, obviamente, esta Copa América, como dice Anto, por cómo la viví, la recuerdo con una emoción y un cariño particular. La recordaría incluso mejor si tuviese la chaqueta ULsport de M2M Sports, pero me siguen diciendo que yo no puedo participar. Estoy tratando de convencer a un fanático on fire que, bueno, que luego, no sé, nos partimos la chaqueta en la mitad si la gana. Cuidado con los usuarios falsos. Te estoy pillando. Te estoy pillando. Cuidado con los usuarios falsos que usas para estoquear a mujeres. No los estés usando para escribir en un file. No, eso se hace de frente. De frente. Esta semana tenemos esta chaqueta que ustedes ven acá abajo. Una chaqueta ULsport que está de verdad de primer nivel. La presencia de esta chaqueta de nuestros amigos de M2M Sports, con los que, bueno, nosotros estamos regalándoles estos productos que con muchísimo gusto lo hacemos para todos ustedes, para todos los seguidores de On Fire TV y del On Fire Club. Así que, bueno, esta chaqueta puede ser suya. Entra a nuestra cuenta de Instagram, onpisoffiretv, y por ahí puede concursar para llevarse esta chaqueta en tan solo una semana, que vamos a estar haciendo el sorteo, en menos de una semana, perdón, que vamos a estar haciendo el sorteo, y que, bueno, se la pueden estar llevando con muchísimo gusto y que nosotros lo hemos disfrutado tremendo. Un morral, unos guantes de arquero, una chemispolo espectacular que estaba elegante dentro de lo deportivo, porque viste mucho. Así que, bueno, esta chaqueta también puede ser parte de su closet para disfrutarla como lo vamos a hacer, no todos nosotros. ¿Qué te pareció eso, acordar? Eso me encantó. Arroba M2M.Sports, síganos en redes sociales y nos siguen también a nosotros, arroba onpisoffiretv, donde tenemos colocado el post donde usted puede participar, no solamente por la chaqueta, sino por todos los productos de M2M.Sports que vamos a rifar durante toda esta temporada de On Fire TV. Hace nueve años, han pasado nueve años, estamos viejos, muchachos, nueve años, han pasado de esa gran hazaña histórica que hizo la Vinotinto. Pero nada es casualidad, porque cuando analizamos y vemos el trabajo, la preparación que tuvo esa selección, que encaminó César Farías a la mejor participación de una selección de Venezuela dentro de este certamen del continente sudamericano, nos damos cuenta de que sí, marcó esa preparación un antes y un después por todo lo que hizo el cuerpo técnico del profe César Farías, y él lo resalta en una de las entrevistas que le hicimos en On Fire TV que ustedes pueden visualizar en nuestro canal. ¿Qué les parece si comenzamos por la convocatoria? Claro, es importante para que también la gente se dé cuenta que si bien había talento, que si bien ya había muchos futbolistas en el extranjero, no es el mismo perfil actual. Entonces, para darle más valor incluso a la gesta. Sí. Estaba Reni Vega, José Luis Granado, José Manuel Rey, Osvaldo Vizcarrondo, Ya como di, Giorgi y Gabriel Sichero, Nícola Fedor, Tomás Rincón, Giancarlo Maldonado, Yohandri Orozco, César el Maestrico González, Leo Morales, que era el segundo portero, Luis Manuel Seijas, Franklin Lucena, Alejandro Moreno, Roberto Rosales, Daniel Arizmendi, Juan Arango, Jesús Mesa, Grendi Peroso, Alexander González, Dani Hernández, que era el segundo portero, el tercer portero de Leo Morales, y Salomón Rondón, todos dirigidos por César Parías. Y claro, Walter, aquí no... En el local, muchos. Y no era el Tomás Rincón, ya consolidado en el Genova o en la Juventus, no era el Salomón Rondón, digamos ya con ese perfil de 12, 15 goles por temporada en España. Había, obviamente, jugadores consolidados como Juan Arango en el Monche Blackback, pero era una selección todavía con un perfil más obrero, con mucho talento que... parte de ese talento que venía de la generación de la sub-20, por ejemplo, Orozco y José Salomón Rondón, pero era todavía una selección que dependía muchísimo del aporte del torneo local, al menos en un 35%. De los 23 convocados, 9 jugaban en el fútbol venezolano en ese entonces. Y, bueno, de los titulares, digo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Renni estaba en el Caracas. A ver, empezar a desglosar jugador línea por línea sería... Bueno, nos llevaría mucho tiempo en el programa para lo que realmente queremos hacer, que es recordar o rememorar de alguna forma, de manera personal, lo que fue esa copa, ¿no? No nada más el tema de aquella gesta y todo lo que se... Cómo se dio partido a partido y los nombres y todo el tema del desarrollo de fútbol que se dio entrada a uno y cómo se dieron los resultados. Yo siento, Maxi, que... A ver, yo... Estaba muy frío Argentina. El clima partiendo de ahí, ¿no? En pleno invierno, como corresponden los países del sur en esta época del año. Recuerdo perfectamente el partido inaugural de este grupo cuando Venezuela enfrentaba a Brasil en el Estadio Único de La Plata, ese partido 0 a 0 donde por grandes momentos el partido estuvo controlado el compromiso frente a Brasil y terminaba sorprendiendo por cómo se iba desarrollando. Después lo que vino contra Ecuador y Paraguay respectivamente, segundo y tercer partido de esa fase de grupos y después el gol de Maestrico González contra Ecuador y luego lo que sucedió con Grendi Peroso en aquel cabezazo del cual conversamos con Grendi también en este programa y lo recordamos de manera espectacular. Pero sí, era... A mí me queda sin duda alguna es la satisfacción de haber estado y el convencimiento de los jugadores por lo que te transmitían desde el discurso, desde el temblante y luego por la ejecución. Yo creo que ahí cuando se suman esa cantidad de cosas pues tiene algún hilo de conducta de que sí se la creían, que sí iba a darse y se terminó dando que bueno, no entramos a la final por aquella tanda de penales frente a la selección de Paraguay que bueno, era un escenario nunca vivido a nivel de competencias internacionales en la selección de mayor por los puntos, insisto, y que bueno, Venezuela se tuvo que despedir o despedir de la final para jugar la semi frente frente a la selección de Perú, ¿cierto? Sí, 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 otra del selección. ¿Sabes que hasta dice, nombras algo importante y es lo que tú sentías, esa energía que sentías dentro de la selección y cuando hemos entrevistado a Miku, a Juan Arango, a Tomás y a a Grendi Peroso, al mismo Reni, todos tienen una palabra en común que es la mística que existió el año 2011, qué tan importante es a pesar de la calidad futbolística individual que haya en cada uno de los jugadores en ese momento donde resaltamos que de los 23 convocados nueve formaban parte de nuestro fútbol venezolano, es decir, comparados a las individualidades que hoy en día y a las convocatorias y repasamos la última del profe Dudamel había dos, tres, cuatro jugadores a lo sumo en todo el año del torneo local. Entonces, con un el 30% de estos jugadores del fútbol venezolano hubo una evolución, se trabajó para que el colectivo funcionara y parte de ese funcionamiento que va ligado por supuesto a lo deportivo era la mística que había en los jugadores, Cata, y que tú lo hayas sentido como periodista que fuiste detrás de cada uno de los pasos de esta convocatoria es importante para lo que se logró y por eso que también es importante hoy en día cuando se ve a esta selección no solamente el trabajo deportivo sino lo que puede existir en ambiente para lograr cosas importantes como es hoy en día ir a Cata 2022. Tú sabes que a mí me pasó algo muy particular en lo que fue la víspera de esa Copa América a mí me tocó comentar en Meridiano un amistoso que sostuvo la selección muy nutrida del talento local pero ya con otro rodaje y se enfrentó a una Argentina BC en el Estadio Bicentenario de San Juan que sirvió para prácticamente reinaugurar ese recinto y Argentina nos da un baile y yo recuerdo que si bien no podías proyectar esa selección en un marco competitivo porque no eran los mismos nombres te dejaba esa sensación como que de alarma y obviamente uno luego con el tiempo comienza a leer y analizar momentos de manera distinta y obviamente si a mí me hubiese tocado comentar ese partido actualmente lo hubiese visto de una manera totalmente diferente pero son obviamente no errores pero apreciaciones más pasionales y más juveniles de momentos que luego no necesariamente tienen que estar concatenados con lo que pasó posteriormente pero sí había como una sensación de preocupación y lamentablemente también el proceso de César Farías no sé si era un tema de empatía o de química con la gente siempre generaba más dudas que reconocimiento a lo que se estaba haciendo lo cual luego obviamente los hechos desmontan todo lo que se venía profesando hasta que obviamente el torneo inicia y todo cambia porque a mí la fase de grupos me deja tres capítulos distintos contra Brasil es la solidez y el trabajo por más de que hubo 15-20 minutos donde obviamente el potencial ofensivo de Brasil despertó y se pudo perder ese partido estoy de acuerdo con Walter pesa más obviamente lo que fue el manejo de escenario y el manejo táctico para sacar ese 0-0 la pegada que tuvo Venezuela contra Ecuador y el fondo físico que demostró que Venezuela se comió físicamente y futbolísticamente Ecuador y luego lo que decía Anto la mística porque ese 3-3 contra Paraguay la manera como se da te demuestra que ese grupo tenía ese algo de más en conexión y con penetración y bueno yo estaba en el estudio comentando ese partido junto a Carlos Mauricio Ramírez y Leopoldo Salazar a Leopoldo se le salió un coño no joda yo solté los papeles que tenía en el estudio Carlos Mauricio tenía un problema en la espalda se levantó y mientras tenía dolor en la espalda gritaba toma papá y eso es lo que iba generando esa selección tú salías a la calle y era una locura era un ambiente futbolero pero nacional no el ambiente futbolero de mundiales que es la banderita de Italia de España de Portugal o de Brasil era un ambiente futbolero vinotinto en la calle y eso a uno le daba una satisfacción y una alegría indescriptible sabes que con la prensa en Argentina el ambiente estaba muy intenso venía de los partidos de preparación de la selección de Venezuela antes del debut en la copa había una una barrera notable evidente del entorno de la selección nacional para con la prensa venezolana es mucho de lo que tú dices Max desde su postura desde su análisis mostraba eso dudas distancias no había mucha empatía no se sentían correspondidos puedo decirlo de alguna manera y bueno en cierta medida la prensa estaba distante a lo que era realmente el núcleo de la realidad que vivía la selección nacional desde los entrenamientos en el complejo independiente de Bellaneda me parece después la estadía en Salta cuando Venezuela va y juega el primer partido en La Plata en el Estadio Único Majestuoso y después va a jugar los siguientes dos partidos contra Ecuador y luego contra Paraguay en Salta una ciudad hacia el norte fronteriza desde Argentina modesta pero espectacular muchos de estos eventos de nuestro continente se veía mucho eso ¿no? del tema de la poca empatía que había con la prensa después los resultados fueron amalgamando el camino para la selección evidentemente pero el resultado respaldado de lo que tú muy bien estás hablando entonces mucho de lo que sentía el fanático corresponde no nada más a lo que veía sino al respaldo también producto del hecho que generaba el saber darle o repercutir la noticia ¿no? de la forma que nos iba dando que era el partido a partido el entrenamiento la sesión del trabajo entonces esa conducta o esa distancia más allá que se mantuvo hasta el final fue cambiando las posturas de muchos integrantes de los medios de comunicación por algo evidente que es el resultado y el transfer el ir sacando partidos adelante entonces y la forma como se lograba ese resultado claro porque no era fruto de un episodio o fortuito o más desmérito del rival las formas eran competitivas muy sólidas y hablando de las formas hay que analizar deportivamente a Venezuela porque cuando analizamos línea por línea hubo una cohesión y una solidez en cada una de las líneas en donde no hubo casi variantes en ninguno de estos partidos ya después claro llegas a sanciones a amonestados y tienes que hacer cambios obligados pero César Farías mantuvo un esquema táctico que se mantuvo a lo largo de la Copa América René Vega en la portería por su jerarquía por lo que había hecho en eliminatoria se ganó ese lugar en el arco después la línea defensiva de Vizcarrondo con Peroso que fue una saga de centrales que para mí era espectacular acompañado del trabajo que hacía Robert Pico que estaba en el clima de su carrera por la importancia de haber llegado a Europa y consolidarse y de un Gabriel Sichero que después de hablar de lo que costaba encontrar un lateral izquierdo supo ganarse la posición voló en esa Copa América voló en esa Copa América además que venía potenciado del gran trabajo que había hecho con el Noel San Vicente en el Caracas y ahí es cuando te das cuenta que muchas veces el trabajo en clubes se ve complementado e incluso potenciado en los cuerpos técnicos nacionales pasó por ejemplo con España también que lo hablaba en estos días con Walter de cómo el modelo Barcelona parte del modelo Barcelona se trasladó a la selección de España y del Bosque primero obviamente también en parte Aragonés pero sobre todo el Bosque tomó ese núcleo Barcelona lo amalgamó y lo complementó con el resto de los elementos del Real Madrid y de otros equipos que estaban en la selección española Gabriel Sichero había sido retransformado de manera exitosa como lateral pero un lateral también que agredía que pisaba el área rival que tiraba diagonales que había entendido realmente el plus que meritaba su posición su rol y Farías no solamente lo sumó sino que también lo terminó de potenciar y ese es un crédito importante que se le da a César y a mí lo que más me sorprende es que yo recuerdo que cuando uno ya siente que la selección había cumplido porque había cumplido por las formas como había accedido a cuartos de final llega a Chile y Chile futbolísticamente era una selección que daba gusto verla jugar obviamente ya no era la Chile de Bielsa pero creo que con Borghi todavía mantenía muchos conceptos además que teniendo a Alexis teniendo a Vidal teniendo el chupete suazo en el top de su carrera teniendo a Valdivia que cuando le provocaba jugar era una locura verlo al mago ver como Venezuela pudo ser superior en algunos pasajes del partido pero como supo mantener la compostura en pleno asedio de un equipo tan tan potente tan vertical tan vertiginoso como Chile tú ahí te das cuenta que aquí hay una preparación que te permite incluso mantenerte a flote en los momentos de mayor crisis y todo equipo exitoso tiene que tener esa característica haber trascendido contra una selección como esa como la chilena con los elementos que tenía y ganarle como se le ganó aprovechando la pelota quieta que es un factor fundamental en el fútbol moderno y luego cómo pudiste insisto superar esos momentos dramáticos a mí me dio una sensación de empaque de equipo verdadero o sea no es que estamos clasificando semifinales por un caso aquí hay un trabajo que es la etiqueta y es el listón que te está permitiendo superar y llegar a instancias inéditas y manejarte de esa manera en circunstancias inéditas tú sabes que yo estaba con nuestro buen amigo Bruno Gómez periodista también venezolano tenemos una gran amistad de hace muchos años y viajo todo el viaje la hice con él ante ese partido yo entonces no la pasaste mal no espectacular espectacular de primera como siempre entonces al final yo le decía ojo que yo veo muy fuerte esta selección de Chile previo al partido había como esa ese habíamos hecho una primera tanda de partidos muy buenos desde el partido contra Brasil el partido contra Ecuador luego el partido contra contra Paraguay como tú muy bien lo describías cada uno del saber aguantar y también soportar y ser un equipo muy muy equilibrado y tácticamente con una capacidad tremenda muy alta un pico muy alto de orden y conducta táctica contra Brasil lo de Ecuador fue una 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 en lo físico en el desarrollo del partido y después en la madurez de muchos jugadores ojo que Salomón Rondón tenía en la Copa América 21 años era un tipo no lo que pasa es que había acumulado una cantidad de partidos ya para ese momento que te daban como una tranquilidad entendía su rol entendía su rol porque estaba Giancarlo Maldonado estaba Miku y los tres entendían los diferentes roles que tenían si venían del banco o empezaban de titular el cuarto el cuarto atacante era Cafu Barismén en todo eso después jugaba poco Joandro Orozco pero siempre cambiaba el equipo César Faría entonces no era que jugaban siempre los mismos contra Paraguay lo cambió mucho hizo mucha rotación en ese tercer partido total pero y el rendimiento no bajó no entonces porque cada uno tuvo una descripción diferente de partido en cuanto a no nada más lo que plantea el entrenador para el desarrollo sino también evidentemente para que ese plan salga tiene que tener una ejecución correcta de los jugadores entonces si bien hubo un plan distinto para agredir y para sacarle el partido o sacar el resultado a cada una de estas selecciones hubo una ejecución tremenda por parte de los jugadores y también la interpretación que se iba dando desde el banco con los cambios que se iban dando en cada uno de los partidos entonces te daba esa sensación que tú muy bien comentas pero la mayoría de los cambios de César en esta copa fueron ofensivas porque si te pones a analizar lo que era la línea defensiva que la termina cambiando creo que en el último partido con José Manuel Rey y después la línea en el mediocampo la sociedad que eran Frankie Lucengi y Tomás Rincón se mandó a lo largo del torneo y era indispensable estar bien parados contra equipos como Paraguay como Brasán Maestrico hizo la copa y además que obviamente Maestrico entraba Giancarlo después por ahí lo que quería llegar era con el tema del partido contra Chile que comentaba muy bien Max y hacer un inciso con el tema de Gabriel Sichero con el tema de su rol en el partido este contra Chile Gabriel Sichero hace un partido muy bueno hace gol para ganar o sea fue el partido que tú le preguntas me imagino se lo tiene que recordar el partido histórico pero defensivamente no fue el mejor partido de la copa de Sichero defensivamente hablando entonces le ganaron la espalda una cantidad de veces en los recorridos no estuvo tan firme como en los primeros tres pero ojo mira lo que es el fútbol después el tipo sale héroe y te dice coño y no fue el partido que tú agarras y sacas y le apuntas un 8 un 9 defensivamente insisto como si fue sol 20 en todos los demás y como en otros partidos en partido eliminatorio entonces a lo que me refiero con este partido de Chile que yo siento que ahí fue donde yo presumí y decía Chile siempre en los partidos de eliminatoria nos saca los puntos el local o el quitante es un drama es la novia negra de Venezuela no negra del color de piel sino la del luto yo le digo a todos mis amigos negros y no pasa nada pero si hay uno que se siente la clave es que oscurece exacto exacto sigue 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 esto fue automático ojo estamos aquí en Estados Unidos y si decimos mucho negro te miras de lado y se pudre todo entonces bueno a lo que me refiero es que en contra de Chile fue el sin duda alguna Max y lo comparto contigo es el tema de decir hay un equipo serio acá ahora sí y que puede trascender porque tú puedes ser un equipo cero y no tener la capacidad de trascender pero se se trascendió y la manera como se trascendió y no solamente se trascendió en Copa América se trascendió en una eliminatoria que también fue entre comillas exitosa no se logró el objetivo que era Brasil 2014 pero en números Venezuela también tuvo una evolución con respecto a otras eliminatorias y Anto pero este partido contra Chile es el que marca toco para mí es Emanuel de Venezuela a mi juicio a mi juicio en Venezuela ha sacado resultados y sacó muchos más resultados a selecciones ganarle a Brasil en aquel de los aceros tú dices bueno pero un partido amistoso bueno ganarle a Argentina bueno pero estaba arrancando la eliminatoria bueno pero ya vale ese ciclo de Sabela perdió tres partidos nada más y uno de esos tres fue la final de la Copa del Mundo era así ojo ¿no? no es poco si perdió tres entonces siempre como que se ningunea y se desmerita pero para mí tú me preguntas el partido de la historia de Venezuela el partido después de ir a la semifinal de una Copa América por primera vez y por todo lo que había alrededor ¿no? y más que lo ves de cerca lo vives con la vida claro o sea te genera otro tipo de cosas y a cada quien le genera uno o otro partido algo diferente y ojo lo que se vivió lo que se vivía para el país porque tú estabas en Argentina y tal vez no tenías el roce el roce de fanaticada vino tinto no había tanta migración tampoco en Argentina para ese momento Max lo vivió dentro de un estudio también el ambiente es totalmente diferente yo lo viví como fanática en ese momento y lo que se vivía en la universidad todo el mundo iba vestido con la camiseta vino tinto todo el mundo conocía a los jugadores cosas que no pasaban antes tú antes le decías a cualquier persona que no estuviera involucrada en el fútbol venezolano nómbrame a cinco jugadores y no lo hacían y en el 2011 te sabían la alineación completa la gente hablaba de fútbol y que el fanático logre compenetrarse con esa cultura futbolística y que lo logre una selección también es meritorio añadiendo a todo el mérito deportivo que pueden tener o sea el fanático se sintió tan involucrado las Mercedes era una fiesta que acababan llegando a Venezuela después de esa Copa América fue una y se corrobora con el recibimiento que tuvo Venezuela en la plaza Alfredo Fadel esto no pasa ni pasará y muchos años bueno pasó con la Vinotinto sus 20 pero tiene que lograrse cosas así para que realmente la cultura en Venezuela se sienta que hay algo de eso esos días en compenetración e identificación con un equipo nacional para mí es algo inédito es algo único es algo que para mí fue un privilegio vivir pero también tenemos que hablar de esa semifinal porque si hay un partido donde Venezuela estaba explorando lo desconocido era una semifinal de Copa América porque Venezuela ya había jugado cuartos de final de Copa lo hizo contra Uruguay en San Cristóbal en la Copa América que se jugó en casa hubo un equipo en la cancha futbolísticamente hablando que fue Venezuela el equipo que generó ocasiones fue Venezuela el equipo que sostuvo el nivel futbolístico y sobre todo físico fue Venezuela el equipo que sufrió lamentablemente alguna decisión arbitral controversial fue Venezuela y ver una selección por primera vez jugando una semifinal de Copa América cómo la jugó cómo la sostuvo cómo se mantuvo hasta el final ante una selección que sí que ok perfecto venía a empatar todos sus partidos y tenía más dudas que certezas pero hace un año estaba por sacar a España en la Copa del Mundo para que entiendan la dimensión también de lo que era esa selección paraguaya del Tata Martino que te gustaba que no te gustaba pero venía de jugar cuartos de final de una Copa del Mundo casi nada y ver cómo Venezuela se despide con la frente en alto no te habla de esa revelación simpática que llegó e hizo lo que pudo no pudo incluso jugarse la final del continente contra Uruguay y eso refrenda la preparación y la ejecución de un grupo que sabía lo que salía a la cancha que tuvo un cuerpo técnico que planificó y visualizó de manera brillante lo que fue una participación histórica y que marca un antes y un después de nuestro fútbol no solamente insisto por dónde se llegó sino cómo se llegó en aquel partido recuerdo y habíamos llegado por fuera también a Alejandro Moreno que también jugó la Copa y que tenía tuvo intervenciones importantes durante el evento jugó ese partido de semifinal te deja esa como esa sensación de equipo chico y no te lo digo por el rendimiento sino por el respeto también de los árbitros y el respeto del que toma las decisiones y muchas veces tú dices pero que el árbitro te robó te manoseó el resultado y termina siendo ampliamente subjetivo eso cómo lo compruebas pero al ver cómo se llevó ese partido o cómo se fue arrinconando ese partido tú dices bueno el arbitraje no fue bueno no fue bueno pero no estoy diciendo que no fue bueno en líneas generales y se dieron varias decisiones desde el árbitro desde el arbitraje que condicionaron mucho al partido yo no te estoy diciendo con esto que es un penalti que hubo que hubo una falta que el gole es anulado todo lo del tema sino te hablo de puntualmente también cómo te inclina la cancha el árbitro cómo te la interrumpe la dinámica del partido cómo te friega pero no era sorpresivo en el 2011 que eso pasara ¿sabes qué pasa? yo estoy de acuerdo contigo no era sorpresa como que teníamos nosotros una espalda bastante ancha para saber que muchas veces había sido así lo que pasa es que en esa instancia con tantos ojos viendo decían o sea no lo sé no creía que lo que estaba viendo era real decían chamo ese es mi final de la Copa América tú no debes estar pasando y bueno al final ya está se pierden los penales y quedaste fuera y quedaste fuera o sea el popular ha dicho reclámale a la FIFA que pudiera ser literal pero ¿qué vas a hacer? y nosotros queremos saber también cómo ustedes vivieron esa Copa América así que comenten cuéntenos su experiencia dónde estaban con quién lo vieron cómo celebraron en qué ciudad de nuestro país estaban si estaban afuera si tuvieron la oportunidad de viajar y acompañar a la Vinotinto en ese recorrido de la Copa América 2011 ustedes cuéntenos cómo vivieron esa Copa América que sin duda alguna marcó un antes y un después en la selección de Venezuela en la manera en que otras selecciones miran al combinado y sin duda alguna en la exportación también de jugadores para que hoy en día gocemos de muchas individualidades en el exterior y jugando en clubes importantes tanto de Europa como de Sudamérica leeremos sus comentarios todos todos los leeremos en el próximo programa y bueno da para seguir hablando de esto y más ya pasamos muy bien que recuerdo eso me pusiste quiero quiero la chaqueta quiero la chaqueta M2M Sports por cierto no sé cómo ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean este y todos los videos que tenemos en nuestro canal entrevista a Tomás Rincón entrevista a Juan Arango si no la ha visto a mi cufedor a Grendy Peroso que narra y cuenta todas las anécdotas de ese gol importante contra Paraguay de Renny Vega también por cómo vivió esa Copa América y puso esa asistencia histórica tenemos a todos los protagonistas y al profe César Farías habló mucho de esa Copa América también en la entrevista que pueden encontrar en On Fire TV arroba On Fire arroba On Piece On Fire TV es nuestra cuenta en Twitter y en Instagram y por supuesto sigan a nuestra familia de arroba en tu en punto sports Max Guardaro Cata Roque y Antonia La González Bye 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 Bye